Buenos días, he estado hoy con dos amigos, con Nicolás y con Juan Carlos, Juan Carlos todavía tiene cara de dormido, está Nicolás que hoy nos va a ayudar con el tema de cámara hoy es un día crucial por una sencilla razón, vamos a mover el camper de la ubicación actual donde le estamos pagando renta a una nueva ubicación a la casa de un señor que es especialista en el tema de camper él va a trabajar en sus tiempos libres en sacar adelante algunas cosas que están pendientes como son la nevera, como son el calentador de ambiente y el calentador de agua así que dentro de poco vamos a tenerlo listo quería hacer esta grabación, está muy temprano, son como las 7 y media de la mañana así que en 47 grados, o sea que está frío el día bueno, nos vamos muchachos, muchas gracias, gracias por haber venido a Nicolás gracias por el café, Juancho como no sabía, entonces no le dieron café vamos a unos minutos a ponerle combustible a la camioneta estamos en un 7-eleven, 7-eleven es una de las estaciones de gasolina una de las estaciones de servicio como más importantes de Estados Unidos, de las más grandes estamos hablando que el costo por combustible por galón está en 2.35 si se paga en... mentira, 2.35 el costo por galón así que está barato en comparación a otros países yo todavía no comprendo el tema, como funciona y no quisiera abrir un debate en el tema, pero países que lo producen, se lo venden a su gente mucho más caro, como es el caso de mi país ok, estamos entrando la camioneta para que encaje con la base del camper para serles sinceros no es una operación sencilla porque los espacios son demasiado pequeños y el terreno hace que patine la camioneta así que no está siendo sencillo gracias a Dios está Fernando, está mi amigo Nicolás y está mi amigo Juan Carlos que están haciendo el 99.6% del trabajo para serles sinceros, menos mal vinieron porque hacer esta operación solo sería imposible prácticamente porque hay que medir, hay que meter y la camioneta tiene dentro una pequeña caja plástica y es mucho más grande, así que estrecha más el espacio vamos a ver, ojalá nada pase y todo quede perfectamente vamos a ver, vamos a ver vamos a ver, vamos a ver ok, después de un buen rato de estar moviendo la camioneta para adelante y para atrás por fin la pudimos encajar estamos intentando hacerle un par de amarres en caso tal que la carretera se pueda mover estamos muy cerca realmente yo creo que estamos a unos 20 minutos de ir al sitio así que por el momento así se va a ver el camper y el colgado atrás así que por el momento así se va a ver el camper puesto en la camioneta recuerden que le vamos a hacer un cambio total de pintura durante el viaje así que bueno esto es así va el proyecto me alegra mucho que cada vez seamos más estamos creciendo muchísimo en las redes sociales les agradezco de todo corazón muchas gracias por calificar el video si les gusta denle like eso nos permite crecer que otras personas vean lo que estamos haciendo esto es parte de nuestro sueño la idea es hacer un viaje por el continente americano desde la ciudad de las vegas hasta el sur y regresarnos así que queremos invitarlos a que se suscriban tanto a nuestras páginas en facebook a nuestra página de facebook el viaje del caracol como a nuestro canal de youtube que se llama Milton Butrago el viaje del caracol así que van a encontrar material de que estamos haciendo como lo estamos haciendo cuanto nos esta costando así que hoy era un video mmm un poco extraño porque la idea era poderlo mover y bueno estamos logrando les sigo mostrando espero que les guste la música chao lo más difícil de mover el camper ehhh no creo que lo más difícil fue calibrar el ángulo lo del porque estamos sobre un terreno en bajada y la camioneta tenía un ángulo como de 45 en subida realmente ángulo sin tratar de golpear el camper sí un poquito un poquito interesante pero no todo bien pensamos que fue la bajada de la plataforma sobre el sobre la plataforma del vehículo porque había que jugar con los ángulos para tratar de de nivelar o llevar el centro de gravedad un poquito más hacia el vehículo pensamos que eso fue lo más complicado pero afortunadamente lo podemos resolver sin embargo falta todavía hacer algunos detalles por acá y y bueno ya eso lo podemos hacer ya en recurso de la semana les quiero agradecer a Nicolás a Juan Carlos por haberse tomado el tiempo los dos tenían cosas que hacer tomar se tomaron el tiempo para venir a ayudarme y ayudarme es una palabra corta porque en realidad lo hicieron ellos por completo yo solamente me dediqué como a tomar las fotos y a escucharlos así que les agradezco de todo corazón vamos a hacer lo posible para que este sueño se haga realidad muchas gracias muchas gracias muchachos no consulta consulta viaja el caracol aunque si ustedes me lo preguntan creo que durante todo el viaje la idea no es desmontarlo porque para nosotros desmontarlo va a ser muy difícil porque no vamos a contar con estos parales que están en este sector en caso tal que lo vayamos a necesitar nos va a tocar conseguirnos unas canecas de esas del petróleo de esas canecas de metal donde vienen algunos químicos donde vienen algunos químicos en caso que tengamos que hacer algo en particular la idea es que una vez puesto sujeto que quede llamémoslo anclado directamente a la plataforma de la camioneta de ahí no se va a volver a mover así que esto es va muy bien se ve muy bien me encantaría que estuviera pintado de color blanco de color crema muy claro así tendría una vista mucho más renovada eso lo vamos a hacer en el camino lo vamos a hacer en cualquier momento se ve increíblemente bonita me gusta me gusta como el tamaño que se ve que se ve bastante imponente la ruta nos va a mostrar el camino y bueno algún día llegaremos a donde queremos estar así que por el momento muchas gracias me voy a despedir por el momento vamos a ir a desayunar y de ahí vamos a llevarlo al sitio donde va a quedar pues quiero mucho muchas gracias nuevamente un saludo a todos mis amigos a mi familia a mi hijo a mi mamá a mi hermano a mi sobrina que están siguiendo de alguna manera nuestro viaje a mi señora a mi esposa les quiero mandar un beso enorme un caluroso afecto porque gracias a ella es que estos sueños se hacen posibles yo siempre le he dicho a ella que es como el aire que sostiene mi sala que suene extraño decirlo pero con otra persona esto no sería posible así que mi amor te mando un beso enorme te amo con todas las fuerzas y este proyecto es tan tuyo como mi de acuerdo I love you baby Música bueno cosas pendientes para hacerle a la camioneta en este momento es que los espejos que tiene son muy pequeños para lo ancho que es el camper, nos va a tocar cambiarle los espejos retrovisores por unos que son de telescopio que se pueden sacar y voy a poder ver con mayor facilidad la parte de atrás así está el tema Juancho, muchas gracias Juanchito por haber madrugado con nosotros así es, para esto está no, 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 no no, 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 no Gracias por ver el video.